El que no lo entendió yo, no se lo voy a explicar, hay dos hombres... No, yo lo puedo explicar, con esa experiencia podría pasarse al 7. No, lo raro es que se escuchó como que hablaba desde adentro de alguien, alguien que había dado un beso muy fuerte y se quedó ahí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estás bien? Bueno. Ustedes saben que el fallo de la corrección, el programa del que hablábamos hace instantes nada más, dio lugar a expertos sobre este tema, pero realmente con, yo diría, casi nada de respetabilidad. Mírelo. Voy a hacer una acotación sobre el doctor Isaguer, que para mí les va a interesar. Doctor, no, gracias a Dios. El año pasado el señor marchó y es amigo de Biondini, el fundador del partido nazi, que fue prohibido. Vino una marcha mía, Biondini, ¿y qué? No vino, usted lo saludó. ¿Quién es la marcha? Saludó, tu fotógrafo me hizo saludar. Perdón, perdón. Tu fotógrafo me hizo saludar a un nazi. Me hizo saludar a un nazi, ¿eh? Yo sí. Igual no vinimos. No me endilgués de nazi. No vinimos. No me endilgués de nazi. Vos sos un zarpado. No me endilgués de nazi. Yo tengo hijos que son judíos porque estoy casado con una judía. Así que la lengüita, métetela en el bolsillo. Emilio Rochaz que me acaba de acusar de que yo estaba en los 70 con los militares. En los 70 tenía 10 años. Trece, dijiste. Trece. Trece o diez. Yo nací en el primer... No estamos yendo del tema. No estamos yendo del tema. No estamos yendo del tema personal. Perdón. Tenemos que cerrar... 22 de diciembre de 1959, nací. ¿Amiguito? En el 70 tenía 10 años. En el 70. No me grite que lo escuches. No me grite que lo tengo. Me acusan de nazi. Me acusan de qué más me acusás. Gil Mogólico. ¿De qué me acusás? Pelotudo. No, no, no. Eso ya es discriminador. Lo que acabás de decir es discriminador. Vos sos un pelotudo que me acusa de nazi. Un tarado mental. Me está de fumar marihuana, Mogólico. Que acusa con los militares el globo este. No, no, tranquilo porque lo estás acusando vos a él ahora. Estás haciendo lo mismo que... Claro, es un tarado. Es un tarado, le digo que es un tarado. Mogólico. Yo creo que te voy a pedir que acá... Que acá es mi programa. Agradecemos a los mogólicos porque realmente nos parece una estupidez lo que está diciendo con los mogólicos. Claro, está la razón, en eso sí. Eso es discutir con argumentos, ¿eh? Sí, no sé, denle un pasito si vas con vos. Sí, por favor, ¿eh? Algo, algo. Muy bien. Qué bárbaro. Qué lindo es enterarse de dónde están esas personas, esas estrellas de la televisión o de los medios. A los que uno les había perdido el rastro. Y qué lindo ver que siguen vigentes, ¿no? Sí, sí, que siguen muy vigentes. Vanguardista casi te diría. Cuchuflito. La comicidad es el chiste directo, ¿no? Es, por ejemplo, el que dice, este... Voy a asegurar el campo contra incendio. Y el otro le dice, este... ¿Y por qué no lo aseguras contra el granizo? Dice, ¿y cómo hago para hacer caer granizo? Ese sería un chiste. Y un humor es, este... Dos locos que vienen en bicicleta y uno le dice al otro, Che, ¿qué te parece si creamos bicicleta? ¿Crear bicicleta o botarlo con serio? ¿No se puede? ¿Cómo lo hacemos? Mirá, muy fácil. Ponemos una bicicleta en el suelo, ponemos la otra encima y esperamos que nazcan bicicletas. ¿Te parece? Bueno, sí, dale. Se baja un loco la bicicleta, la pone en el piso, se baja el otro loco, pone esa bicicleta encima de la otra y se sientan los dos a esperar. En eso viene un torcer loco y dice, Che, ¿qué están haciendo? Estamos esperando que nazcan bicicletas. ¿Con las gomas puestas? Eso es humor. Eso es humor. El humor sano que lamentablemente ya no nos hace reír porque tenemos la mente podrida, ¿no? Exactamente. Yo no me reí porque no lo entendía. No, no, pero el chiste del loco no era un chiste, era una anécdota personal. Era una anécdota personal. Él era el dueño de una de las dos bicicletas. Sí, sí, sí. Una cosa rarísima. Una cosa rarísima como puede ser cualquier programa en vivo. Sí, sí. En el que te pueden pasar cosas como esta. Bueno, hay los que salen en el próximo vlog que está buenísima. No, no está buenísimo. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, bueno, lo que pasa es que hoy habíamos, este, íbamos a hacer un tema con Berlina que lo vamos a dejar para la próxima, pero vamos a tener que hablar con la doctora Milito, que siempre es un placer tenerla acá, pero es un tema bastante dramático, ¿no? A tener razón. Porque nosotros estábamos contentos, hablamos a Milito y siempre pensamos que vamos a... Es verdad, vamos a descolidar a la gente. Bueno. Bueno, pero las cirugías a veces también tienen sus riesgos y esto ocurrió en Mendoza con una chica chilena que, bueno, vino a nuestro país para realizarse una serie de cirugías plásticas y lamentablemente resultaron fatales para ellas, ¿no? Sí. ¿Eh? Una pena. Sí. Igual sería bueno que el productor le pase la información a las dos conductoras, ¿no? Porque si lo dice a una, a la otra... Ah, vos decís que no lo sabía Karina. Sí, a Karina pobre me parece que la dejaron un poco pagando. Igual este papelón no lo vio nadie, ¿eh? En ese momento, ahora sí. Claro, ahora sí. Muy bien. Dicen que Charlie García está recuperado. Sí, sí. O por lo menos en vías de... Si está recuperado y está viendo caiga quien caiga, sáquenlo de la tele ahora. Puesto número uno. ¿Preparado, Tigre? Sí. ¿Listo, Tigre? Sí. ¡Charlie! ¡Ya! Se empieza a desplegar el personaje. ¿Quién es? Me tenés que decir. ¿Quién es? Y corre el tiempo. No, ¿quién es? Y corre el tiempo. Decime. La capitana... ¡Incorrecto! No. No. Te lo dije, Charlie, ¿eh? Te lo hice. Pero ella lo estaba viendo al revés, ¿viste qué lo ves? Desde el sillón y como cabeza abajo, ¿eh? Yo tenía los antiguos. Charlie da dos vueltas, se parece a Chayán un poco. ¿Charlie da dos vueltas? Sí, sí, sí. No, es al revés, ¿eh? Chayán da dos vueltas, se parece a Charlie. Yo qué sé, yo da dos vueltas, también me parezco al Charlie. Sí, todos. Pero muy da dos vueltas. Muy bien. ¿Recuerdan a el señor Domingo Rossi? ¿Vos te lo acordás? ¿Vos te lo acordás, Juan? El señor que fue a visitar, justamente Gonzalo, con el equipo de protesta ya, Entre Ríos, había sido vicegobernador, no podía explicar 5 millones de dólares que de algún modo desaparecieron de su cuenta y tiene que pagar, por ese motivo, solo una multa de 90 mil pesos en cómodas cuotas que se deducen de su jubilación de privilegio. Cosa que tampoco puede explicar, ¿no? Claro, nada puede explicar. Eso sí, él pide explicaciones. La semana pasada te contamos la historia de Domingo Daniel Rossi. Por si no te acordás, es un político entrerriano del PJ disidente que fue intendente de Santa Helena y vicegobernador de la provincia, acompañando en la fórmula a Jorge Wood. Rossi fue denunciado por enriquecimiento y discapacidad. La justicia lo encontró culpable por no haber podido demostrar el origen de más de 5 millones de dólares. Pero la condena es algo curiosa. Una multa de 90 mil pesos que puede pagar en cuotas y una probation que consiste en asistir a una escuela dos horas por semana. Además, pudimos saber que Rossi cobra una jubilación de privilegio de 10 mil pesos. Por supuesto, quisimos conocer sus argumentos, pero por diversos motivos, Rossi no nos pudo atender. Y eso que insistimos, ¿eh? Al que sí atendió fue un periodista del sitio La Noticia Digital. Lamentablemente, en la nota, no tuvo tiempo de aclarar nuestras dudas. Pero sí denunció que nuestra presencia en Entre Ríos se trató de una maniobra netamente política. Y dijo, quisiera saber quién pagó la llegada del programa a Santa Helena. Como a nosotros, si nos interesa aclarar cualquier duda, pasamos a explicarle. Santa Helena queda a unos 620 kilómetros de Buenos Aires. Para cubrir ese trayecto, gastamos unos 500 pesos de nafta. Y como quisimos volver, gastamos otros 500.